¿Cómo están chicos? El día de hoy vamos a hablar acerca de las notas musicales. Tenemos siete notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y tú ya las has conocido, las has repetido de manera ascendente. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y seguramente también descendente alguna vez en tu vida. Si no lo has hecho, pues deberías hacerlo. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Tienes que saber identificar las notas ascendente y también de manera descendente. ¿De dónde han surgido las notas musicales? ¿Quién se inventó? ¿No podríamos en vez de usar estas sílabas usar otras? Decir, u, tu, su, na, ne. ¿Por qué tiene que ser do, re, mi, fa, sol, la, si, do? ¿De dónde vino? Vino de un monje italiano. Se llamaba Guido de Arezzo. Entiendan de que en el pasado no había un sistema de escritura musical que pudiera facilitar el aprendizaje de una canción. Era más complicado el aprender canciones nuevas. Los músicos querían dejar registrados sus canciones. Si bien los músicos podían registrar la letra de una canción, los lyrics, por así decirlo, la parte que no estaba muy clara, la parte que costaba pasar de una generación a otra generación era la melodía, era la parte musical, la armonía. ¿Cómo grabamos tantas notas? ¿Cómo escribimos tantas notas musicales? Se tenía que hallar un sistema de notación musical, un sistema de escritura musical. Y Guido de Arezzo, el italiano, usó un himno que lo escribió otra persona que se atribuye a un tal Pablo, el diácono. Las notas musicales surgieron de la primera sílaba de cada verso del himno a San Juan. Veámoslo. 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 Las primeras sílabas de cada verso tenían las notas musicales. Se veía de esta manera. Aquí tenemos el himno. Tenemos el texto original en latín, que era Ahí tenemos la traducción. Para que puedan exaltar a pleno pulmón las maravillas, estos siervos tuyos, perdona la falta de nuestros labios en puro San Juan. Guido de Arezzo utilizó las primeras sílabas de este himno. Utilizó ut, re, mi, fa, sol, la. Años más tarde, Anselmo de Flandes introdujo el nombre sí para la nota faltante, que para eso combinó las iniciales de San Juanes. Aquí viene la S y aquí viene la I. Todo esto Guido lo hizo en el siglo XI. Pero en el siglo XVII, un músico italiano llamado Giovanni Battista Doni sustituyó la sílaba ut por do, ya que era más fácil solfear el do que un ut. Facilitaba el solfeo. Guido llamó solinización a este sistema de aprendizaje de las notas musicales, el cual fue un origen del actual solfeo. Ahora, no sé si estás percatado de un detalle muy interesante. Y voy a cantarte en este momento una canción que contiene un acertijo, ya. Y quiero que lo resuelvas. Presta atención a esta canción que voy a cantar. Hay un mensaje detrás de lo que voy a cantar. Donde quiera que yo voy, repitiendo siempre estoy Mi más bonita canción, fácil es su entonación Solamente cantarás la primera y verás Si tú puedes terminar Nuevamente a empezar ¿Qué te pareció mi canción? ¿Te gustó? ¿Has logrado resolver algún acertijo en mi canción? Hay un mensaje oculto. ¿Te diste cuenta de cuáles? Veámoslo. ¿Te has dado cuenta que las notas musicales están en la primera sílaba de cada verso? Mira, las voy a encargar en un círculo. Tenemos primero Do, luego tenemos Re, luego tenemos Mi, luego tenemos Fa, luego tenemos Sol, luego tenemos La y finalmente tenemos Si. Ahí tenemos las siete notas musicales. Pero aquí hay más cosas interesantes que quiero que sepas. Lo interesante en mi canción es que realmente yo he cantado aquí la nota Do. No solamente he pronunciado la sílaba. He cantado un Do. Aquí he cantado un Re. Aquí he cantado un Mi. Aquí he cantado un Fa. Aquí he cantado un Sol. Aquí he cantado un La. Y aquí he cantado un Si. Ahí tenemos las siete notas musicales. De verdad que las he cantado. Voy a volverlo a cantar. Escucha muy bien. Pero voy a tocar la nota mientras canto. Allí va. Donde quiera que yo voy Repitiendo siempre estoy Mi más bonita canción Fácil es su entonación Solamente cantarás la primera y verás Si tú puedes terminar nuevamente a empezar Ahí tenías las siete notas musicales. Esto que acabo de cantar está basado en una canción en inglés llamada The Sound of Music que es interpretada en la película La Novicia Rebelde. Es una muy buena película que les recomiendo ver. Una película muy musical. Como te habrás dado cuenta la idea de esta canción es la misma que del himno de San Juan. Que las notas sean cantadas en la primera sílaba de cada verso. Miren lo que tengo aquí este video. Donde vamos a poder ver en el himno de San Juan las notas musicales. Escuchemos este en piano. Algo que tengo que mencionarte es que Guido de Arreto usó lo que se llamó el sistema lineal. Él propuso al mundo un sistema de líneas en donde se pudiera escribir la música y usó cuatro líneas. No eran cinco como el día de hoy. Pero a partir de ahí las cosas se pusieron más fáciles para los músicos. Lo que propuso Guido al mundo, al mundo musical, el sistema lineal de cuatro líneas y las notas musicales fue todo un éxito. Aunque Guido propuso otro método también que se llamaba la mano guidoniana. El que tuvo un alcance mundial fue el sistema lineal y las notas que empezó a usar Guido en su escuela de música. Él escribió un libro y empezó a ser un hombre muy requerido en el campo de la enseñanza musical. En su libro él dijo. Por tanto, con la ayuda de Dios me he decidido escribir este libro de tal modo que cualquier persona inteligente y estudiosa pueda aprender los cantos con él. Si alguno dudara de que lo que digo no es cierto, déjele que venga y vea cómo los niños pueden hacerlo bajo nuestra tutela. Niños que hasta ahora tenían una completa ignorancia de los salmos. El día de hoy tenemos las notas musicales gracias a las innovaciones de Guido de Arezzo. De allí, principalmente, es que viene nuestro famoso Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.